La grieta que está seccionando la plataforma de hielo Larsen C en la Antártida sigue propagándose y ha crecido 10 kilómetros más desde el 1 de enero. Restan tan solo 20 kilómetros para la rotura completa. Esto lo convertiría en uno de los icebergs más grandes jamás registrados, según investigadores de las universidades de Swansea y Abriestwaite. La información procede del sistema de satélite Sentinel-1 de la ESA. Sus datos indican que la fisura ahora se extiende por unos 175 kilómetros, pero el tiempo que pasará antes de que el bloque de 5.000 kilómetros cuadrados finalmente se libere es solo una suposición. Cuando el iceberg se separe, el interés se centrará en cómo la rotura afectará a la estructura restante de la plataforma. La plataforma de hielo Larsen B, más al norte, se desmenuzó después de un evento similar en 2002. La cuestión es importante porque las plataformas flotantes de hielo actúan normalmente como un contrafuerte para los glaciares que fluyen desde el interior antártico. En las últimas décadas, una docena de grandes plataformas de hielo se han desintegrado, retrocediendo considerablemente o perdiendo un volumen considerable. Muchos de los grandes y ceverstabulares producidos en esta región de la Antártida son arrastrados por corrientes que finalmente los llevan al norte, hacia el territorio de ultramar británico de Georgia del Sur. Allí pueden ser atrapados en aguas poco profundas para deshacerse gradualmente.